Comienzo de la semana, lunes 14 de diciembre, la última semana hábil completa de este 2020. Nos encontramos a las 2 de la tarde en las redes de ULAM TV para compartir con ustedes el primer resumen de noticias del día. Comienza el debate por el aborto en comisiones del Senado. La Cámara Alta dará inicio al tratamiento en comisión del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobado el viernes en Diputados. En la primera jornada de trabajo expondrán el Ministro de Salud, Ginés González García, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Se espera que la iniciativa sea tratada en el recinto el martes 29 de diciembre. Continúa descendiendo el promedio de casos diarios de coronavirus. Según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas se registraron 3.213 nuevos contagios, por lo que el promedio de infectados diarios continúa en descenso. El promedio de casos diarios en los últimos siete días desciende a 5.007. Y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 3.302 casos. El número total de ocupación de camas es de 3.537. Y las provincias que registran un mayor porcentaje son Neuquén con el 87%, Santa Fe con el 80% y Río Negro con el 79%. Kicillof adelantó que el proceso de vacunación durará alrededor de seis meses. El gobernador de Buenos Aires señaló que va a desarrollar el plan de vacunación más grande de la provincia lo más rápido que se pueda y que el objetivo es inmunizar a 12 millones de personas. Advirtió que la vacuna no es un milagro ni es instantánea y pidió continuar con los cuidados para evitar los contagios. Las empleadas domésticas podrán utilizar el transporte público. El gobierno autorizó el uso de trenes, subtes y colectivos para personas que desarrollan tareas domésticas en casas particulares ubicadas en la zona del AMBA. Las trabajadoras deberán tramitar el certificado único habilitante para circulación. Los alérgicos no son considerados como grupo de riesgo. Lo confirmó el titular de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Pablo Moreno, quien aseguró que la hipersensibilidad a un medicamento o una vacuna está considerada como una reacción impredecible y que el desarrollo de Pfizer-BioNTech, en teoría, no debería generar ninguna reacción alérgica. Además, sostuvo que sería un grupo pequeño, de entre el 1 al 4% de la población, que podría haberse afectado por la vacuna. Ituzaingó, una mujer, quiso sacar el auto de su casa y mató a su madre. Ocurrió en la calle Caraguagua al 700, cuando una mujer de 44 años quiso sacar el auto de su cochera y atropelló accidentalmente a su madre de 75 años, quien falleció horas más tarde en el hospital de Aedo. La causa se encuentra en la UFI número 2 de Ituzaingó y la mujer quedó acusada de homicidio culposo.